Señor, haz que nuestro hogar sea un sitio de tu amor, que no haya injuria, porque tú nos das comprensión, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmos, porque tú nos alientas, que no haya rencor, porque tú nos das el perdón, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor de esposos, haz Señor de nuestras vidas que quisiste unir, unas páginas llenas de ti, haz Señor de nuestros hijos lo que tú anhelas, ayúdanos a educarlos, a orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el consuelo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti, amén.